Cletofílicas y cletofílicos del mundo, yo soy Juan Pablo Ramos y les doy la bienvenida al episodio número 6 de la versión podcast de Cletofilia, donde amamos lo que a ti te mueve. En este episodio voy a abordar el tema del racismo, un tema que no debería estar en boga, más bien debería tomarse como una actitud que existía hace cientos de años, pero que desgraciadamente aún hay muestras de este principio erróneo que propone que entre la especie humana hay razas y que unas son superiores a otras. Los estragos de esta creencia siguen haciéndose presentes en el acceso a oportunidades de trabajo y esto incluye el deporte profesional, que por supuesto es una forma de ganarse la vida. Entender por qué en ciertos deportes no hay personas negras y en otros sí, sería digno de una tesis. Mientras estaba buscando información me surgían cada vez más preguntas y más rutas a seguir. Y bueno, no voy a desarrollar una tesis en este episodio, solo me voy a concentrar en una variante del deporte que aquí más nos apasiona, el ciclismo de ruta. Y los datos que voy a compartir son específicamente de las tres grandes vueltas, la Vuelta a España, el Giro de Italia y el Tour de Francia. Y también voy a abordar los casos obviamente del ciclismo femenil. Conforme iba investigando me di cuenta que acceder al ciclismo de ruta profesional no es difícil solo para las personas negras. En general es un deporte que en un mundo totalmente globalizado en el siglo XXI solo se concentra en Europa, casi el 100% está concentrado ahí. Y sí, es verdad, las grandes vueltas nacieron en Europa, Francia, Italia y España, pero no es justificación suficiente para que a más de 100 años de iniciados estos eventos, las oportunidades para competir en estas tres vueltas se concentren casi en su totalidad en ciclistas europeos y blancos. Cada año procuro no perderme las grandes vueltas del ciclismo de ruta y también doy seguimiento a algunas competencias de ciclismo de montaña y de pista principalmente, sobre todo las copas del mundo. He seguido este deporte desde hace un par de décadas y por supuesto he tenido a mis héroes y a mis heroínas, desde las revistas, vídeos, las pocas transmisiones que se llegaban a encontrar. Y bueno, ahora ya hay muchísima transmisión afortunadamente, pero haciendo una revisión de estos personajes no recuerdo a ningún ciclista negro, a una ciclista negra en el ciclismo de ruta al menos. Entonces por ahí comencé a hacer una revisión. En algún momento recordé a uno que lo voy a mencionar más adelante del equipo Europe Car, que ahí comenzó su carrera en el pelotón profesional o más bien en el nivel más alto del ciclismo de ruta, pero fuera de él es casi imposible encontrar. Este año la Unión Ciclista Internacional, la UCI, que es el máximo órgano regulador del ciclismo a nivel mundial, tiene registrados 19 equipos varoniles en el nivel World Team, que es el más alto del ciclismo profesional. Son los equipos que van a las grandes vueltas, a las clásicas de primavera, es el nivel más alto. Estos 19 equipos están registrados en 14 países. De los casi 200 países que existen en el mundo, 195 creo que son, bueno, sólo 14 países tienen equipos de ciclismo de ruta. Y no estamos hablando de un deporte que sea súper extraño, ¿no? Es andar en bicicleta. De estos 19 países, 12 son europeos, 2 asiáticos, que son Kazajistán con el Astana y Emiratos Árabes Unidos, que sí se llama su equipo. Y uno es de Oceanía, de Australia, uno es de África, de Sudáfrica y dos son del continente americano, que son equipos estadounidenses. Se podría decir que hay un equipo por cada continente, como si esto nos pudiera dar una señal de ser muy incluyente, pero 63% son equipos europeos. El único equipo africano es de Sudáfrica, país del que hay 7 ciclistas registrados que pertenecen a distintos equipos del World Team, o sea que compiten en estas grandes vueltas, pero de esos 7 ciclistas, 6 son blancos y sólo uno es negro. Esto es algo súper común en Sudáfrica, que los deportes profesionales, los deportistas profesionales sean blancos. En toda la liga World Team varonil hay 539 ciclistas, de los cuales sólo 5 son negros, 3 son de Eritrea, uno de Etiopía y uno de Sudáfrica. Así las oportunidades para ver a un ciclista negro ganar una de las máximas vueltas de ciclismo son casi nulas. Es más, de no ser por la enorme tradición que tiene Colombia en el ciclismo de ruta, diríamos que es imposible ganar alguna de las tres grandes vueltas sin ser europeo. Podríamos también asegurar que ni siquiera siendo estadounidense una potencia mundial en casi todos los deportes, se podría ganar una de estas grandes vueltas. Sólo Greg LeMond, y bueno, ya conocemos lo que pasó con Lance Armstrong, cuyas victorias en el Tour de Francia fueron literalmente borradas de los registros. Tuvieron que pasar 116 años para que el Tour lo ganara un latino. Gracias a Sagan Bernal por hacerlo en 2019. Lo mismo en el Giro de Italia, pasaron 105 años para que ganara Nairo Quintana en 2014. Nuevamente, gracias Colombia. Y 100 años para que la hazaña le hiciera un ecuatoriano, Richard Carapaz, también en 2019. La Vuelta a España tuvo que esperar 89 años para que Nairo Quintana también se coronara y se pusiera la malla rosa. Si bien tomar tu bicicleta y salir a entrenar podría ser un deporte al alcance de una gran mayoría, llevarlo a un nivel profesional es hablar de un gasto de millones de dólares. Estaba viendo un vídeo del canal de YouTube Global Cycling Network en el que en 2014 hacían una investigación de cuánto cuesta tener un equipo profesional en el entonces World Tour, que ahora se llama World Team, en la liga, en la máxima categoría, y ellos reportaban un aproximado de 20 millones de dólares por año. Así que tampoco es un deporte muy económico. Desde ahí podríamos hablar ya de una disparidad de oportunidades, pero este punto, el del presupuesto y la riqueza de algunos países frente a otros, es sólo una de las tantas ramas que se extienden en la disparidad de oportunidades para acceder al ciclismo profesional y que resultan en el tema que hoy abordamos, el racismo hacia las personas negras. Volviendo al Tour de Francia, pasaron 108 años para que un ciclista negro terminara esta competencia, porque hay que decirlo, para poder ganar el Tour o cualquier otra de las grandes vueltas, lo primero que hay que hacer y que es ya una larga, larga, larga carrera, un largo camino, es lograr entrar a un equipo profesional. No es cosa fácil. Y luego, terminar una carrera de esas características, 21 etapas, tampoco es cosa fácil. Ya después se podrán abrir las posibilidades de llegar en primer lugar. Johan Jean fue el primer ciclista negro en terminar el Tour de Francia. Como les decía, pasaron 108 años para que esto sucediera. Un ciclista de 31 años originario de la isla caribeña Guadalupe, que pertenece a Francia. Momento, ¿en pleno siglo XXI hay países poseyendo a otros países? Sí. Pues bien, en 2011 y su historia al terminar el Tour de Francia. Ese año fue de muchos hitos en el Tour, porque también Centroamérica tuvo al primer ciclista en terminar la competencia. Andréi Amador lo hizo. Y el ganador fue Cadel Evans, el primer australiano en coronarse campeón del Tour de Francia. A cuenta gotas van saliendo ciclistas de otras latitudes que van destacando en el pelotón. En el Tour de Francia 2019, o sea, el último que se ha disputado, porque para estos meses ya tendríamos que estarnos preparando para ver el Tour de Francia 2020, pero gracias COVID-19, ahora va a ser me parece que hasta septiembre, agosto-septiembre. Pues bueno, el año pasado, de 176 ciclistas que tomaron la salida, solo uno era negro, el ciclista de Eritrea Natnael Berjane, que es parte del equipo Cofidis. En el Giro de Italia, donde también participan 22 equipos de 8 ciclistas cada uno, 176 ciclistas en total, ninguno era negro. Y en la Vuelta a España 2019, con el mismo número de equipos y ciclistas, solo uno era negro, el etíope Tesgabu Grimay. Pero bueno, este es el tema en la rama varonil, que como pueden ver, es casi nula la participación, y yo no creo que sea por falta de cualidades físicas. Es un deporte de resistencia, y hemos visto cómo dominan los deportes de resistencia, como el atletismo. Y bien, ¿qué pasa con las mujeres? Bueno, hablar del ciclismo profesional femenil ya sería otra tesis, o al menos otro episodio de este podcast. Hacer crecer el profesionalismo femenil ha sido una larga, larga lucha. Las grandes vueltas no han visto rentabilidad económica en las mujeres, o mejor dicho, no la han querido ver. Y como en este mundo si algo no genera dinero no puede existir, las grandes vueltas femeniles se han borrado del calendario profesional casi por completo. Los esfuerzos para que existan han sido muchos. De hecho, existe el Giro de Italia Rosa desde 1988. Una carrera de 10 etapas, no son 21 etapas, como la versión varonil. Y no es porque no las aguanten, sino porque no hay los suficientes patrocinios para que existan carreras de tres semanas. La versión femenil del Tour de Francia ha ido y venido desde 1955, que tuvo su primera edición. Cada vez con menos días y menos kilómetros. Después de muchos esfuerzos para que la empresa Amaury Sports Organization, la operadora del Tour, o ASUS Sports, abriera las puertas nuevamente a las mujeres. Y se logró el nacimiento de la Course Baile Tour, que inició en 2014 con una sola etapa, el día final del Tour de Francia en los Campos Felicios. Y bueno, esto solo para dar un contexto de cómo se ha desenvuelto el ciclismo profesional femenil. Y si bien el panorama femenil es complicado, incluso para las potencias europeas, pertenecer a una minoría es doblemente difícil para llegar a la máxima categoría. Vamos a darle una checada a los números de la Unión Ciclista Internacional y de la máxima categoría, la Women's World Team. Aquí, a diferencia de la varonil, solo existen ocho equipos. Seis son europeos, uno de Oceanía, el Mitchelton Scott, que es de Australia, y uno de Estados Unidos, o sea, del continente americano, el Trek Sejafredo. En total hay 106 ciclistas en la máxima categoría. Dentro de ellas hay solo una ciclista del continente africano. ¿Podrán adivinar de qué país? Sí, de Sudáfrica. Y sí, la única ciclista es blanca. Hasta 2020 no ha existido una sola ciclista negra en el máximo circuito profesional de la Unión Ciclista Internacional. Pareciera que el ciclismo profesional femenil está reservado para personas blancas y en su mayoría europeas. Buscando más información que me encuentran algunas respuestas al por qué ocurre esto, me encontré con un artículo muy interesante del Dr. Marlon Moncrief, investigador en Artes y Humanidades de la Universidad de Brighton en Reino Unido. Este artículo, que lo publicó en The Telegraph, lleva el título de ¿Dónde están los ciclistas británicos negros en el ciclismo profesional? En este artículo comparte un poco de una investigación que publicó en 2016 en la Universidad de Brighton y que tituló Hecho en Bretaña, develando las historias de vida de los campeones británicos negros en el ciclismo. Moncrief señala que a pesar del boom que ha tenido el ciclismo en Reino Unido a nivel mundial, con estrellas como Bradley Wiggins o Victoria Pendleton y la explotación comercial de las estrellas del ciclismo profesional, esto ha servido para posicionar que de la misma manera que el golf, la natación y la equitación, el ciclismo es un deporte para blancos. Por cierto, mientras grababa esto recordé esa afirmación de que en la natación no había personas negras porque su cuerpo es más pesado. Y busqué un poco y me encontré con un micro artículo, micropublicación en el portal de Muy Interesante y en dos párrafos sin mencionar ninguna fuente, ninguna referencia, afirmaban eso, ¿no? Que no hay buenos nadadores negros porque su masa corporal es más pesada, su estructura ósea y sus músculos son explosivos sino de resistencia. Teoría que se cae al ver cualquier pelotón puntero de un maratón que lo han dominado en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, y además si su cuerpo es pesado, podrías afirmar o podrías proponer esa teoría en cualquier deporte en el que cargas el 100% de tu peso, en el que la gravedad hace su trabajo al 100%, excepto en la natación en el que vas rodeado de agua y los cuerpos pesan mucho menos que en el exterior. Pero bueno, ese tipo de afirmaciones que además no están sustentadas en nada han permeado muchísimo en la cultura popular y justifican, ¿no? O no nos hacen cuestionar más a profundidad porque no hay deportistas negros en otros deportes. Y bueno, él también se hacía la pregunta de si esto sucede por falta de cualidades y según lo que recopila el doctor Moncrief, en una serie de entrevistas, la mayoría de estas entrevistas se las hace a ciclistas de élite o de alto rendimiento que estuvieron a punto de formar parte de los equipos del equipo, perdón, representativo de Reino Unido o de ir a campeonatos del mundo o pertenecer al equipo olímpico, pero los dejaban fuera y según estas entrevistas, la mayoría de esas promesas del ciclismo inglés, que no eran blancos, sufrieron discriminación desde que estaban en las categorías menores. Regresando al continente americano, hay que hacer una precisión. De los cinco ciclistas negros en el pelotón profesional, ninguno es ni de Estados Unidos, México, Centroamérica o Sudamérica o el Caribe. Bueno, el de Isla de Guadalupe que pertenece a Francia. Pero de ahí en fuera no existe ningún deportista, ningún ciclista negro del continente americano. Y repito, no creo que sea por falta de cualidades físicas. Es increíble que en el 2020 se deja fuera a uno a una deportista fuera de un equipo solo por su color de piel, que además de vencer al reloj, tengas que luchar con ideas tan fuera de lugar como el racismo. Antes de concluir este episodio, es necesario hacer mención a una de las primeras leyendas del ciclismo a nivel mundial. Es más, una de las primeras leyendas mundiales del deporte. Marshall Walter Taylor, alias Major Taylor. Major Taylor nació en Indianápolis en 1878. Él trabajaba como empleado en una tienda de bicicletas y ahí comenzó a competir en carreras locales, convirtiéndose rápidamente en una referencia, principalmente en carreras de pista en el velodrome. En 1899 ganó el campeonato del mundo en la prueba de sprint, convirtiéndose en el primer afroamericano en ser campeón del mundo en ciclismo y el segundo atleta negro en ser campeón del mundo en toda la historia. El primero fue el canadiense George Dixon, quien fue campeón del mundo en box en 1892. Historias como las de Major Taylor se graban en la historia del ciclismo de manera profunda. Son un recordatorio que, aunque sea muy lejano, nos devuelve la perspectiva de que el mundo es mucho más amplio de lo que se deja ver en los diarios, la tele y ahora las redes sociales. Y nos invita a reflexionar que cuando se trata de vender las bicicletas, no existen barreras ni fronteras. Las bicicletas suizas, las alemanas, las estadounidenses, todas fabricadas en una isla que pertenece a China, las compran los colombianos, las mexicanas, los hondureños, los etíopes. Pero cuando se trata de pedalearlas en los máximos circuitos del mundo, las barreras y las fronteras sí existen y son gigantescas. Nos invita a pensar por qué de 86 campeonatos del mundo de ciclismo de ruta varonil, sólo 8 se han celebrado fuera de Europa. Y por qué existen 54 campeonas del mundo en ruta europeas y sólo 5 que no son de este continente. Y por qué no hay un solo ciclista, hombre o mujer, negros en esas listas. Esto me recuerda a las palabras del emperador etíope Haile Selassie ante las Naciones Unidas en 1963. Hasta que la filosofía que sostiene una raza superior y otra inferior es finalmente y permanentemente desacreditada y abandonada. Que hasta que ya no haya ciudadanos de primera y segunda clase de ninguna nación. Que hasta que el color de la piel de un hombre no tenga más importancia que el color de sus ojos. Que hasta que los derechos humanos básicos estén igualmente garantizados a todos sin tener en cuenta la raza. Que hasta ese día el sueño de una paz duradera y la ciudadanía mundial y el imperio de la moralidad internacional seguirán siendo una ilusión fugaz a perseguir pero nunca alcanzada. Gracias por ver el video.